¿Qué pasa gente que estamos en los juegos del hambre? Los servidores de Dead Players Y bueno, tenía bastante tiempo que no jugaba en estos servidores Y de paso fue los juegos del hambre Y tampoco que no subía Este, tenía bastante tiempo Ahora, vamos a ver Estoy aquí forever alone No tengo a nadie de team Así que Voy a ver si puedo ganar Si el lag me deja A ver Uy Nada aquí Pero no tengo espada porque No sé si es un bug Pero casi siempre que me meto en las arenas No me deja agarrar los kits No sé por qué Vamos, vamos Este que te he visto aquí Mierda A ver, comemos Eh, no se escucha Ahora sí A ver, por aquí Mira que se meten estos aquí Voy a dejar que se maten aquí Y Lo mato por detrás Sé que me viene uno aquí ¿Dónde está? Toma Toma Ahí está Doble, doble, doble Double kill Voy a esperar que venga por aquí Vamos, 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 vamos No, el agua no, el agua no Hijo Hijo mío Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien, muy bien Ya llevamos tres Tres muertes A ver, que me equipo aquí Esto está bien ¿Dónde está el arco? Ah, va Ahí está Muy bien Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos Bien a tope de power De todo power ¿Tengo balos? No ¿Comemos? No Ay, mira No, he fallado Lag, lag, lag Wow, 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 wow Mira Hay que calcular Cuando uno tiene lag Hay que calcular Hasta todo, todo, todo Como vieron ahí El nivel de la flecha Todo No viene nadie Bueno Ahora sí En cambio, cuando No tienes lag Le das y suelta de uno Entonces uno tiene Cuando uno tiene lag Tienes que calcular todo Mira, como Aquí Y le voy a pegar Eh Uf Casi No le pego No le pego Vamos Uh Cuidado Cuidado Que tiene iron Que tiene iron Que es peligroso Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Otro más Ahí está Mira, ahí tenemos Iron A ver quién se llega por aquí Porque lo mato El que se llegue Lo mato Castigo No, que esto De hace mal Ahora sí Vamos a buscar Al otro Que se llama Yorex 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 Vamos por Yorex A ver si lo matamos Que claro que sí Lo vamos a matar Por Dios ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos Por aquí A ver ¿Qué comemos? ¿Qué es importante? Comer Mira tú Que puede encantar Esta espada Que si la llego A encantar Mire Van a sufrir Las personas ¿Dónde está Este Yorex? Yorex Mierda Esto ya va Que me está Hostinando Ahí está Yorex Perdón Le doy Pensé que tenía El arco puesto A ver Vamos Yorex No Tim No Yorex Oh Yorex 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 Uy cuidado Que me pega Me pega Me pega Otro más Está Yorex Ay mira Una manzana De oro ¿Dónde está El otro? Esto por ahí Castigo Quitamos esto Mira tengo Palo ¿Qué era lo que iba a agarrar? Esto Ajá Ahí está Pantalón Y Aquí está Sombrerito Ah bueno Para los que preguntan ¿Qué servidor estoy jugando? Es uno premium Se llama Deadplayers Como lo había dicho Al principio Del video Pero es que Muchos preguntan También Es premium Antes era Yo recuerdo Cuando yo no tenía El minecraft Yo jugaba Al Al servidor El survival De ellos Que Era bastante bien Y Era no premium Pero después Lo cambiaron a premium No jugué más Hasta hace poco Que me metí Que fue que me compré El minecraft Y pude jugar Ay mi amigo Perdón Mi enemigo Está cerca Ahí le damos A ver Vamos Vamos Ey que este está Como que armado No 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 Tiene Diamante 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 No Me ha ganado Bueno Bueno Una partida Bastante bien Espero que les haya gustado ¿Sabes qué? Espero que No 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 Nada Aquí no se acaba Vamos a Vamos a hacer Otra partida más Doble Doble partida Doble partida Vamos a ver Voy a hacer una Pequeño corte Ahí Todo Este A lo pro Y Bueno Ok chicos Aquí ya estamos En Otra partida Pequeño corte Que se que vieron Ahí Estaba buscando La partida Y aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Eh Arena 17 Ya va a comenzar Esta vez Ya me han dado el kit Como pueden ver ahí La partida anterior Que casi ya no Quedé de segundo Por favor Quedé de segundo Eh No me habían dado el kit En esta sí Así que vamos rápido Este cofre No tiene nada Puta No tiene nada No agarro nada Como siempre Como siempre A ver No sé pero me he dado cuenta Que estos servidores Tienen Eh Los sonidos Se bogean Un poco Por lo que pude Notar Y a veces Cuando uno abre los cofres No suena Cuando uno le pega Al otro Tampoco suena Es algo extraño Aquí agarramos esto No tenemos nada Ok Va Oh Oh Ah Listo Periodo de gracia Ha terminado A ver Que me sigue Vamos a comer Que es importantísimo Comer Es importante Comer Sabes que yo siempre estoy Pendiente de la comida Porque Una batalla Uy mira Es lo que te Marca un poco la diferencia No Si Llevas comida O no llevas comida A ver Aquí hay un cofre Creo O es una mesa De trabajo O es una mesa De trabajo Vale Ahora vamos a buscar A otros jugadores De R3X Está por allá Vamos a ir Vamos a ir Chico 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 A ver que me quedé Con la espinita De la partida anterior Que casi gano Casi gano A ver ¿Dónde está este Chico? Adrián Z11 Vale Está por aquí Está por aquí Lo huelo Lo siento Todo ¿Y cómo hueles tú eso? Tengo poderes especiales Tengo poderes especiales Ahora sí Ahí está Ahí está Está cerca Está cerca Debe estar por aquí Metido Vamos a comer Cofrecito Mira más comida Estoy Abarrotado Mira ¿Qué les dije yo Que estaba aquí? Oh 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 Está aquí Metido en la torre Pero no sé Cómo Se metió Ahí está La madre ¿Qué te parió? Adrián ¿Cómo te has metido aquí? Sal Ahí Ahí Adrián Bueno Pasamos De Adrián Pero Me decía Que estaba ahí Ahora Está súper Bogeado Esto Vamos a ir Por aquí ¿Para dónde? ¿Por dónde está Adrián? Ahí se me acaba La comida A ver Adrián Uy 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 Por aquí está Eso es lo que nos va a gustar De este mamba Es que es bastante Grande Como pueden ver Y Creo que somos 12 jugadores Ahora mismo No sé cuántos quedan Vamos a ver Quedamos 7 jugadores En total Era No Éramos 13 Sí Sí 13 Mientras Eso mismo Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Adrián Aquí está Adrián Dios Mío Hijo Adrián ¿Dónde te has Metido? No me jodas Adrián No me jodas No me jodas Adrián Oh, 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 oh Ahí está Ahí está Ahí está Toma 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 Vieron que Que me preparó Una emboscada Ahí toda Ah Eh Aquí está Vamos a ver Que hay por aquí cerca No hay enemigo Cerca Pero es que Me cago En este mapa Y vamos a ir para allá Por aquí En esta casita Creo que hay una mesa De encantamiento Eh, mesa de trabajo Perdón Ahí está Y nos Vamos a hacer Una espada de piedra Entonces Vamos Esto aquí Esto aquí Ya A ver No hay enemigo Cerca Excelente Excelente Entonces chicos Cuando Cuando aparezca Un Jugador cerca Eh Pongo otra vez el video Así que hacemos Un pequeño corte Así todo Inter Espacial Todo chungo Todo pro Y ya venimos Ok chicos Aquí Aquí ya estamos Está Luis Sico Cool Luis Sico Forever Está cerca Así que Ya vamos a sacar Nuestra arma Nuestra espada Súper Hiper buena De De piedra Y Vamos a proceder A matar A Luis Cico Quis Forever Ahí está Ahí está Lo vimos Lo vimos Vamos Ahí Muy bien Muy bien Acabamos con él Ahora vamos a un lugar Abierto Y comemos 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 Y vamos a Encantar Me encantamos Si Ahí está Ahí está ¿Eh? Ven para acá Ahí está Nivel 8 ¿No? ¿No hay una mesa De encantamiento? Me he engañado Bueno No hay una mesa De encantamiento Vamos a buscar P Star O V Star Aquí Aquí Debe estar Para allá Así que Me da fastidio Ir Así que Voy a lanzar Una perla De esta Uy Me he quitado Tres Ahí está Ahí lo vemos Ahí lo vemos Está haciendo Algo extraño Porque se movió Debe ser que Acaba de lanzar Una perla Ender Así que Vamos a llegarle Por sorpresa Por sorpresa Donde se ha metido Aquí está Aquí está En este hueco A ver Lo he visto Que estaba por aquí Ya Se debe Haber metido por aquí Nope No No ¿Dónde se ha metido este? Allá está Allá está Allá está Me ha visto Me ha visto Me ha visto Me ha visto No sé si me ha visto Sí, sí, sí Uhhh No, 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 no Vamos Ajá Ajá Sigue haciendo eso Tú Vamos Uy Puta Que me cago Con los que hacen esto A ver Atrás No hay nadie No No Te voy a Perseguir Hasta la muerte Hijo Coño Pero Está Aparecí Aparecí ahí No me ha visto Ahora sí me ha visto Y Por favor Deja de hacer esa Puta Mierda Dios mío Toma Como Que no le he quitado nada Santo Dios A ver Tengo un arco No tengo un puto arco Aquí Dios Vamos a ver si pescamos algo ahí A ver hijo mío A ver hijo mío Pero es que La puta táctica La peor táctica Que puedes hacer Esto es de cobarde Vamos Lo peor es que tiene una Una espada igual que la mía Ah no No tiene una de De oro Coño Que pega duro Dios Ahí está Acabo de escuchar Que acaba De salir Alguien De unas escaleras La misma Comemos Y me enfermo Oh no Menos mal que no me enfermo Ahora vamos a buscar a Petstar Que estaba por aquí Que lo había visto y todo Pero no sé dónde carajo se ha metido ¿Qué? Lo vi Y me faltó Como que ponerle un poco más el ojo Para saber dónde estaba Así que vamos Por aquí A buscar a Petstar 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 Oh y uno tiene iron Mira tú Uno tiene iron Y ahí está Petstar Petstar Vamos Vamos Uh Vale Dios Clac 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 Jojo 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 Muy bien Muy bien Muy bien Buena táctica Excelente Excelente Felicito a Alejandro Por hacer esa táctica Oh mira Arco Arcosito Arcosote Vamos a ver ¿Dónde está el otro? Tengo un enemigo cerca No lo tengo cerca Mira botas Quito a estas Estas son botas de Ah Estas son de malla Igual son las mismas En la misma protección Vale Tengo manzana Y tengo oro Voy a ver si me hago unas Manzanas de oro Que me viene Uff De maravilla A ver Aquí hay una mesa de trabajo ¿No? Dime que sí Dime que sí No, no, no No hay Vamos a buscar Al tipo este Que por cierto No está Vamos a Primero vamos a hacernos Una Una Manzana de oro Que nos viene Super 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 Bien Eh, eh, eh Se me ha puesto Lavaz Dios Vale Ahí está Por aquella casa Tengo flechas Tengo 53 de flechas Para ver Gua Dios Que lácte que tengo Uff Que lácte En esta casa Creo Sí, sí, sí Ahí está Ahora Vamos Y nos hacemos Un Fucking Este Manzana de oro Una fucking Manzana de oro Porque no No sé por qué Quitaron lo de las Pepitas de oro Que Se puede hacer Con las pepitas de oro Una manzana de oro Ahora Tenemos que gastar Más oro Más oro A ver Bueno Ahora voy a hacer Otra pequeña transición Sí, sí Actú con tus transiciones Y o cortes Y todo eso Nah Pero es que después Se hace muy largo el video Me aburrido Así que Cuando encuentre al otro Ponemos El video Porque Está muy Muy lejos Ok chicos Aquí está Hemos encontrado A Mago Bo Mago Bo Después de casi Como 15 minutos Buscando A ver Aquí ya lo encuentro Aquí ya lo encuentro Lo voy a matar ¿Dónde estás Mago Bo Ah Mira, mira Aquí están los dos cerca Así que Parece que están haciendo team Y bueno Vamos a Agarrar Ajá Ir Por aquí Deben estar en la cima No sé Dónde A ver Lo bueno de la Manzana de oro Es que Este Me da La cosa esa De absorción Y de las dos Vidas Esa extra Dos corazones Ahí vamos ¿Dónde estará? Por Dios No estarás Por lo que veo Parece que están Haciendo team El Ahí Mira Ahí están Y creo que no están Haciendo team Está Sí, sí, sí Claro Por supuesto Están haciendo team Dios Vamos Que le doy Le doy Vamos He muerto De nuevo He muerto De nuevo Dos contra uno Claro que me iban a matar Bueno chicos No gané Pero casi casi Ganó En las dos Así que Espero que les haya gustado Un like Un favorito Así Un comentario Y una suscripción Y un abrazo Y un follow me En twitter Y todo Se agradece Así que Espero que les haya gustado Y repito Like Chao